Si tenés ganas de bailar, tenés que escuchar el nuevo disco de La Grupa Sin Ilegal Los Imparciales Presentando Media Hora de Cumbia Vení este sábado, 24 de mayo, al Misterio del Oeste A Edo City, a pasitos del partido de Morón Acordate La Grupa Sin Ilegal Los Imparciales Presenta Media Hora de Cumbia En el Misterio del Oeste Invita a sonidos hipodéricos y la esquina de las millas